Buenos días, bueno, hoy sigo a vloggear porque tengo como dos días sin vloggear En realidad tengo como cuatro días sin vloggear porque he estado súper metida en esto del estudio Y por el problema que tengo del internet, ustedes saben Pierdo mucho tiempo yendo al restaurante y esperando como una hora que se suban los vlogs Entonces pues eso me desanima a seguir vloggeando porque yo digo ¿Para qué sigo vloggeando si ni siquiera estoy adelantando en subir los vlogs? Mañana es mi examen por el problema de internet y porque tenemos que ir a hacer algo de trip a Managua Nos vamos con dos de los chicos de trip a Managua hoy en la noche Mi examen es a las 3 de la mañana porque es a las 11 en Bélgica Bueno, hago mi examen y mañana salimos porque vamos a buscártelas y a producir las camisas de la siguiente temporada O sea, vamos al taller donde las producen para hablar con las personas y explicarles lo que nosotros queremos Y la calidad que queremos y tal Pero bueno, si ahorita me voy a poner a estudiar No se imaginan, estoy triste porque Atenea está enferma No quiere comer y todo lo que come lo vomita Entonces han sido días duros para mí Verla así, ella sigue animada jugando Hola mi amor En mi zona de estudio ya la voy a abrir O sea, yo siempre pongo, abro esta ventana aquí Es súper chévere Buenos días mami Mi mami siempre duerme conmigo cuando estoy en Nicaragua porque ella dice que ya no pierde tiempo con su bebé Porque es que nadie entiende que nosotros vivimos separados por mucho tiempo Entonces duermimos juntas siempre Vamos a estudiar En el nombre de Dios Siento que estoy un poco entera en todo lo que tengo que estudiar Pero yo sé que lo voy a lograr estudiar todo Soy la persona más feliz del mundo cuando Atenea por fin come Porque estos días ha estado que no quiere comer nada Y le buscamos a dar, no quiere comer leche, nada, nada Pero o sea, como que ella come poquito Y lo que come como que lo vomita Pero hoy la veo un poco más Con más apetito ¿Cierto Atenea? Ya, mire Atenea, ese es el lugar favorito de ella Siempre, siempre, siempre que yo estoy con el celular Que me pongo así para ver el celular Atenea está ahí Hola mi amor, levanta Bueno, nos vamos ahorita ¿Cómo se llama esto? Un viaje de negocio Gracias Business Trip Business Trip Vamos a Managua porque te debemos querer ver Que debemos crear las telas de las camisetas Y la producción de las camisetas Gracias De la próxima temporada De la próxima temporada de Trip Estamos ahorita en En la gasolinera Cumpliendo las medidas de prevención Incumpliendo por qué Porque no tengo mascarilla No La escala mía la tengo mojada Y secada No sé A ver, revisación Bueno, es 500 por favor ¿Cómo la tengo? Revisación en la Q Super por fin, ya va Creo que ya A ver Chavi, ¿qué tenéis vos que decir para el vlog? La verdad Te tengo Merci o Q Llegamos a pasar ¿Qué te pasa, bro? ¿Cómo se va a poner? Se pone a hacer vlogs Me hizo salir la lluvia Y la estoy esperando Pero es que chicos Ha sido una locura Entraba a Managua Ha sido una locura Nunca en mi vida Había manejado con tanta lluvia Que no mirábamos nada Y estaba yo así pegada Así viendo el camino Porque es que No se miraba absolutamente nada Es que vean el diluvio Que está haciendo Pero mira Entonces vamos Vamos a comprar Allá Y aquí Mira allá Se dijo feor la lluvia ¿Por qué no grabaste adentro? No quiero llevar el celular No, me estoy muriendo de hambre No he almorzado Entonces estoy Ni tanto Ni tanto No he almorzado Entonces Ay, coño Y no queríamos una sombrilla No, ¿verdad? Estoy satemblando del hambre Espérate Llévame esto Salía toda Turk Y yo salgo toda Turk Loco, pero guarda el celular ¿Cómo vas a ir con el celular así? Ya fue, ya fue Sí, ya Chao, pues chao Vengo a la casa Deja a mi madre en la casa de la novia Y me vengo Yo estoy en la casa Managua Está cayendo un palo de agua increíble Tengo miedo Porque no hay luz adentro ahorita O sea Siempre cerramos los breakers Como así Siempre apagamos los breakers Entonces pues Toca entrar en oscuridad Y hasta que encienda los breakers Y así Tengo miedo Porque me da miedo Que haya un hombre adentro O haya alguien adentro Pero pues Hay que ganar huevos Porque si no Pues nunca va a entrar a la casa A ver, nos miramos A ver, Abimael Bueno, menos mal No se ve la La cochinada de usted Pero ha sido un día bastante Como describís este día Interesante Porque no ha sido cagada Solo esta Solo esta ha sido cagada Una cochinada Más cochinada Más cochinada Están ahí dando vueltas de pendejo Tengo esta voz de muerta Porque es que me estoy durmiendo horrible Pero es que he pasado una A ver, Abimael Describilo Tenemos salud Y eso es lo importante Un día épico Un día épico No, porque es que el día fue normal Solo fue lo de la lluvia Lo de la lluvia fue terrible La lluvia fue horrible Imagínate que estábamos tan preocupados Por ir pegados a un carro Porque no veíamos nada Yo le decía a la Daniela Daniela, no, no ¿Qué? Sí, peor Peor Es que teníamos que pegarnos a un carro Para que nos guiara Porque yo no miraba nada Y yo le decía a la Daniela Metete al carril izquierdo Era como sea Pegados Pegados Pero como íbamos los dos Ojalá el Cristo Pues ahí está bien Porque si hubiera ido sola Yo me hubiera parqueado Lo que tú sabes es que la gente no te está viendo De verdad Yo sé que no me están viendo Es que no hay nada No sé Ay, me dio la mascarilla Pero bueno Y al final Joa y Joa diciendo Que nos pasó una cara Y nunca contamos Pues llegamos Y la casa estaba cerrada No trajimos la llave Entonces Pues Hemos llevado a un cerrajero Ay Que llave El cerrajero logró abrir la puerta Qué felicidad Ah, ah, ah ¿Aló? ¿Aló? Ya se fueron Madre Me viene muy ridículo Chicos, ahora Bueno, ya no puedo cantar victoria Porque Al parecer nos han cortado el agua No sé No hay agua Entonces creo que sí La han cortado Porque como llegan los recibos Y nadie los ve Pero bueno Estoy sin agua Pero yo digo Hay agua para tomar Porque hay un vidón de agua Eso es lo importante Hay luz Y hay internet Para hacer mi examen Y eso es Lo más importante Bañarme Allá mañana Me voy a bañar En la casa De la novia de Ismael Entonces Eso está bien Eso está cubierto Además mañana mismo Nos regresamos a Esteli Lo que importa aquí Es que haya internet Y estemos bien Con salud Y tenga una camita Muy muy cómoda Para dormir Y mañana O sea En unas dos horas y media Me pueda levantar Para terminar de estudiar Y hacer mi examen A las tres de la mañana No les puedo decir Recén por mí Porque cuando vean Estos vlogs Ya va a estar Muy 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 adelantado Porque creo que tengo Como unos cinco días Atrasados de vlogs Si es que no No son más Pero bueno Así como hay días monótonos Días interesantes Días divertidos Hay días también Un poco como estos Así es la vida diaria Pues Bueno pues chicos Nos vemos Hasta mañana Chau